ay ay aygi momita momita shot momita vomito vomito momito hagamos vomito um agle estas firmando si kostia pok sequ volví volví con jimel volví con jimel silvu ron momito eh ¡Otra vez, otra vez, otra vez! ¡Para, para, para! ¡Logo, luego, luego! ¡Para, para, para ahí, eh! ¡Para ahí, ahí va! ¡Para!